Número 2 La gente no sabe de la ciudad. Como siempre estoy dentro y nunca lo veo desde fuera. Es verdad, es muy raro esto. Estamos acostumbrados a ver el encuentro. Estamos acostumbrados a ver a la luz hay voz y cosas ahí. Y cuando vas corriendo piensas que voy follado. Luego te ves un vídeo y te dice. ¡Vamos Carlos! ¡Vamos! ¡Que me vengan! A la derecha que ven la ropa. Vámonos. ¡Vamos! Vamos, Carlos, vamos, que vas bien. Vamos, Carlos, 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 que vas bien. Vamos, Carlos. 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 Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah! 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 ahora que eso va a avanzar a avanzar a avanzar a avanzar o No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.